¿Cómo se llama el voto en blanco? Bueno, nosotros estamos llamando al voto en blanco como una forma de dar un mensaje a gane quien gane en el próximo Volotage, de que hay un gran sector de que no quiere que tengan las manos libres para aplicar un ajuste. Sabemos que los dos candidatos no son una verdadera alternativa, representan al establishment argentino. Antes de esta última instancia, donde hay mucha demagogia, estaban hablando de que era necesario un sinceramiento de la moneda, que esto significa devaluación, que era necesaria mayor competitividad, que las empresas se hacen más competitivas muchas veces, aminorando los salarios de los trabajadores, que se iban a acabar con los subsidios a los servicios, que esto significa que eso va a pasar a pagarlo el consumidor. Entonces, claramente lo que se viene, como está pasando en el resto de Latinoamérica, lo vemos en Brasil y en otros países, es un ajuste, nosotros no lo decimos porque nos gusta ser catastrofistas o dar este tipo de noticias, sino que es claramente producto de la crisis capitalista. Y tanto Scioli como Macri son representantes de los sectores más concentrados de la economía, a algunos tal vez les puede gustar más Macri, por eso sube las bolsas cada vez que tienen buenas noticias, pero Scioli también es un representante de estos sectores, no solo una alternativa progresista. A ver, yo creo que hay mucha demagogia en este último periodo de la campaña, ahora Scioli parece que está hablando en contra de Macri como si fuera algo muy distinto, dice que no se va a aplicar ajuste, que no va a devaluar, pero es claramente lo que están discutiendo sus economistas. Y Macri está diciendo que va a ser un cambio económico gradual, es decir, bueno, usan muchas palabras para intentar confundir, yo creo que el debate va a ayudar a clarificar, pero bueno, ojalá pudiéramos hacer, todo el pueblo trabajador le pudiera hacer preguntas, por ejemplo, bueno, cómo van a hacer para decir todo eso que están diciendo, ¿no? Así es que bueno, me parece que va a ser una instancia muy importante, bueno, nosotros también por eso Nicolás del Caño estaba pidiendo espacios gratuitos de televisión también para poder decir, hay otra opción, hay una tercera opción, que es el voto en blanco y que bueno, muchas veces en la historia se ha utilizado, incluso Saramago tiene un cuento que habla de que se daba una rebelión mediante el voto en blanco, o el peronismo, incluso cuando estuvo proscripto el peronismo, históricamente ha sido utilizado como un recurso para dar una posición política, lejos de ser abstencionistas en este debate tan importante que hay en el país, nos parece que ahí queda un mensaje. Gracias. 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 Gracias.